Todos los seres humanos tenemos cada día el maravilloso regalo de empezar de nuevo. Dios en su palabra claramente nos habla de que su misericordia se renueva en nosotros cada mañana. Esa misericordia que perdona todo aquello que ya pasó y que nos muestra un nuevo camino para comenzar. Sin embargo, para muchos de nosotros, un nuevo día se ha vuelto algo tan normal y cotidiano que poco lo valoramos y mucho menos nos detenemos a pensar que este, sin duda alguna, es un tesoro dado por Dios. Muchos de nosotros, en ocasiones, debido a la agitación que vivimos al empezar un nuevo día, en lugar de dar gracias, sentirnos afortunados y llenarnos de ánimo y energía para continuar, lo que hacemos es sentirnos desanimados al ver que tan pronto abrimos nuestros ojos, viene a nosotros una nube de preocupación que nos desenfoca del maravilloso regalo de un día más de vida. Sin darnos cuenta, nos hemos obsesionado con llevar a nuestras espaldas cargas innecesarias que solamente nos hacen el camino cada vez más y más difíciles. Estas mismas cargas que Dios cada día nos invita a depositar en sus manos con la total seguridad de que Él cuida de nosotros. Es por esto que en este día, Dios desea que podamos cambiar nuestra manera de ver cada día, que podamos reconocer que cada día es un regalo maravilloso de parte de Dios. Un día es una oportunidad de empezar de nuevo. Un día más con el enfoque correcto puede hacer que nuestra vida entera cambie al acercarnos más a los planes perfectos que Dios tiene para cada uno de nosotros. La invitación es a que hagamos que cada uno de nuestros días cuenten y sean agradables a Dios. Nuestra actitud al iniciar cada mañana es demasiado importante porque nuestros pensamientos indudablemente influirán en nuestras decisiones. Es por esto que una de las primeras cosas que podemos hacer al abrir nuestros ojos es elevar una oración delante de Dios. Un clamor en donde expongamos nuestro corazón sinceramente delante de Él y permitamos que su paz perfecta nos llene. Permitamos que cada día Dios sea nuestra prioridad y permitamos que sea Él quien nos hable al contarnos los planes maravillosos que tiene en cada nuevo día. Clamemos delante de Él con confianza y esperanza pues Él ha dicho clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Depositemos delante de Él esa agenda colmada de planes y permitamos que Él, en medio de nuestras ideas y planes, pueda hacer su voluntad. Recordemos que su palabra dice Pon todo lo que hagas en mano del Señor y tus planes tendrán éxito. Así que permanezcamos seguros porque en sus manos nuestros planes tendrán éxito. Ten en cuenta también que no todas las cosas saldrán como esperabas, que aún en medio de tu día te encontrarás con situaciones desafiantes en donde te sentirás agobiado y lleno de temor. Pero recuerda que estos sucesos no son más que oportunidades que Dios te da para obrar poderosamente a tu favor y una vez más darte la victoria. Entonces, cuando todo parezca tomar un rumbo diferente al que esperabas, podrás estar confiado al saber que Dios te ha dicho Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Tomemos este pequeño momento para exaltar y bendecir el nombre de nuestro Padre. Dispongámonos a disfrutar de su maravillosa presencia. Dios nos ama y desea cada día derramar su bendición sobre nosotros. Tomemos estos minutos para poner este día en sus preciosas manos y así ser testigos de su gran amor y poder, manifestándose a nuestro favor. Oremos. Amado Padre Celestial, quiero empezar buscando primeramente tu rostro. Sé que puedo acercarme a ti confiadamente y encontrar en ti todo lo que necesito para vivir. Gracias, mi buen Dios, porque no hay mayor bendición que estar cerca de ti. Reconozco que sólo tú, mi amado Señor, eres mi lugar de refugio, paz y esperanza, en donde todo lo tengo y nada me hace falta. Señor, gracias por esta poderosa palabra que en este día me has regalado. Yo entiendo que muchas veces he pasado por alto y he olvidado reconocer que cada mañana que puedo abrir mis ojos es la muestra perfecta de que tú estás a mi lado y me estás diciendo que me amas y que en ti siempre hay una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor. Tu palabra dice, Tu fiel amor, Señor, nunca se acaba. Tus misericordias jamás terminan. Grande es tu fidelidad. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Es por esto que mi corazón está lleno de alegría y gratitud, porque cada día me has sostenido. Me sostienes hoy y me seguirás sosteniendo. Gracias, mi amado Padre, por tu gran amor y fidelidad. Con todo mi corazón agradecerte por el regalo de la vida y porque estoy seguro que tu presencia estará conmigo a donde quiera que yo vaya. Decido que no viviré un solo día más apartado de ti. Por esto te invito a que vengas a reinar en mi vida y háblame por medio de tu palabra para que cada decisión que yo tome es texto. Decido dejar atrás toda preocupación que quiera venir a robarme la paz. Decido cerrar mis oídos a los comentarios negativos que quieran traer desánimo y consagro todo lo que soy a ti, porque sé que todo lo que haga en ti tendrá éxito. Padre amado, en este día te invito una vez más a ser mi Señor. Ven y haz tu voluntad en todo lo que soy. En todo lo que pienso y en todo lo que hago. Ven y derrama tu bendición sobre cada área de mi vida. Trae tu bendición sobre mi vida espiritual. Acrecienta el deseo de ser más lleno de tu Espíritu Santo. Ayúdame a entender que tú eres suficiente en medio de cualquier situación que se presente en mis días. Tú eres y serás siempre todo lo que necesito. Pongo en tus manos mis planes. Ven y entrónate en el centro de mi vida. Te pido, Dios mío, que abras los cielos a mi favor. Toma el señorío y el control de cada área de mi vida. Ven y habita en mi trabajo, en mis finanzas, en mi casa, en mi familia y que todo lo que yo piense, diga o haga, esté saturado de tu bendita presencia. Decido que de ahora en adelante no me dejaré angustiar ni agobiar cuando las cosas no salgan como esperaba. Al contrario, sé que ese momento será la oportunidad perfecta para ver tu mano poderosa obrando. Porque tú, Señor, eres mi paz, mi proveedor, mi sustento, mi alivio, mi ayudador, mi refugio. Y todo lo que pueda yo querer, lo puedo encontrar en ti, que eres mi Padre bueno. Decido en este día confiar más y más en cada una de tus promesas y declaro que me maravillaré de las grandes cosas que harás hoy a mi favor. Te entrego el control de mi mente. Rechazo todo pensamiento de fracaso, de duda, de frustración y cualquier cosa que el enemigo traiga para distraerme de lo que es verdaderamente importante. Decido en este día pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno, en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Te agradezco, mi Señor, por amarme con tanta bondad y fidelidad, por cuidarme como a tu Hijo amado y siempre tomarme de la mano para dirigirme a lugares de bendición y abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Deseamos que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Sabemos que Dios está contigo y siempre su presencia te acompañará todos y cada uno de los días de tu vida. Estoy seguro que hay un mensaje que será de gran ayuda para ti. Por eso, quiero invitarte a escucharlo y permitir que Dios te hable. El acceso lo encontrarás en la tarjeta a continuación. Si te gusta este contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones y así podrás estar atento a nuestros próximos mensajes. Dios te bendiga. Dios te bendiga.